¿Tu nombre completo? Verónica da Silva ¿La edad? 17 años ¿Signo zodiacal? Aries Reina del Club Atlético Tranqueras, ¿estás ya preparando tu corte? ¿Tienes unas cuantas parejas o aún no estás trabajando al respecto? Sí, ya empezamos los ensayos, estamos invitando a muchos chiquilines y chiquilinas Esperamos hacer una corte grande y divertida para animar el carnaval, ¿no? ¿En la decoración del club tú tienes intervención o eso está a cargo de otras personas? Sí, pedimos a la comisión para hacerla nosotros, los integrantes de la corte ¿Tendrá algo que ver con tus trajes la decoración? Creo que alguna cosa sí, no todo ¿Cuántos bailes tiene tu institución? Tres ¿Las fechas? Uy, me mataron ¿Qué días tienes baile en tu institución y qué orquestas animarán? El día domingo, miércoles y nuevamente el domingo Y las orquestas que animarán los bailes van a ser revelación, musical compacto y revelación nuevamente Bien, estamos enterados que también habrá bailes infantiles días miércoles y domingo en la propia semana ¿Qué mensaje, qué invitación le das al asociado del Club Tranqueras y a los simpatizantes en general? Tú como soberana, para que concurran a bailar en este carnaval Bueno, que por mi parte espero que todos estén contentos conmigo y que me ayuden a animar los bailes Y como yo trataré de alegrarlos y animarlos ¿Qué significó para ti el haber participado en nuestro programa como modelo en un comercial? ¿Fue un halago para ti, una alegría? Sí, realmente un placer muy grande porque me encantan esas cosas y me sentí muy bien ¿Tu familia y tus amigos lo vieron con simpatía el hecho de que tuvieras participado en el programa como modelo? Sí, y me apoyaron mucho Además, a todos les gustaron Yo no sabía si tenía realmente espíritu para hacer eso Pero se ve que me salió bien Verónica, se comenta de que tú te vas a inscribir y que sos una de las más firmes candidatas para la reina de la fiesta de la Sandía 93 ¿Qué hay de cierto? Creo que sí, todavía estoy indecisa, pero quiero representar a Tranqueros Como van a venir candidatas de otras regiones de acá del departamento Yo pienso representar a Tranqueros Muchas gracias y mucha suerte